El accidente de tránsito fatal en Villa Dolores ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana en pleno centro de la ciudad, en la calle Ernesto Castellano, intersección Román-Basail. Una Renault Stepway, conducido por un joven de 17 años, colisionó a una motocicleta 110 centímetros cúbicos, conducida por una mujer de 52. Tras el impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada al Hospital Regional de Villa Dolores, donde se constató el fallecimiento. Se trata de una reconocida maratonista de Villa Dolores llamada Mariana Córdoba. Son tres los saldos fatales tras accidentes de tránsito en los últimos días en Traslasierra. Roberto Fontanari, Cadena 3, Villa Dolores.